Érase una vez, en una oficina contable, dos contadoras muy trabajadoras, llamadas Clara y Norma. Clara porque de Clara, y Norma por las de información financiera. Sus balances se equilibraron y sus corazones encontraron la fórmula perfecta para el amor. Entre cargos y abonos, descubrieron que lo más valioso no estaba en los números, sino en las risas compartidas al conciliar las cuentas bancarias. Y así, cada día, al cerrar la jornada laboral, sus ojos brillaban al ritmo de los cálculos del corazón, demostrando que en el amor, al igual que en la contabilidad, el balance perfecto es aquel que se encuentra en la armonía de dos almas que se complementan. El balance de pasiones. Norma, ¿no sientes esa sensación? ¿De qué hablas, Clara? Eso, como que hay algo extraño, una vibra. No siento nada. Seguro solo estás nerviosa por la cita con el nuevo cliente. Parece que no tienen nada que hacer ustedes dos. En la bodega hay miles de papeles por archivar. Pongan esas manos a trabajar. ¡Vamos! Tengo que distraerla y lograr que no se vean. No puedo permitir que sea feliz. Eso fue mucho por archivar, pero recuerdo que sería hasta la próxima semana. ¡Clara! ¡Ve la hora! Quedan cinco minutos para la cita con Carlos Rivadeneira. ¡Apúrate! ¡No puede ser! ¿Cómo se me pudo pasar? Mira toda esta basura. Tengo que sacarla antes de que llegue el... Voy al basurero. Oye, se te olvidó tu celular. Es mi oportunidad. Y asistiré en lugar de Clara. ¿Qué pasó? ¿Se detuvo? Dejé mi celular. Tengo que llamarla a Carlos. ¿Y ahora cómo la hizo que estoy aquí? Señor Carlos, un gusto conocerlo. Siéntese. Mucho gusto. ¿Contadora Clara? No, soy Lolita. Yo me encargo de atender a los clientes con empresas grandes como la tuya. Ah, pensé que me atendería la contadora Clara. Clara es muy descuidada y se olvidó de su cita, pero yo la voy a atender ahorita. Clara decidió salir a atender asuntos más importantes. Ah, ok. Ya sabe usted cómo es la gente chusma y olvidadiza, pero yo le voy a ayudar a resolver todos sus problemas. Qué bien contadora, pues ya le comento. La empresa de mi familia tiene graves problemas fiscales. Tenemos al SAT encima y necesito que me ayude a ponerlo en orden. Entonces sería todo, señor Carlos. Yo voy a preparar su cotización y esta misma tarde se la hago llegar. Muchas gracias, con toda la Lolita. No puedo dejar a Clara encerrada. Solo tengo que encontrar el interruptor del elevador. Ah, creo que es este. Sí, ya se abrió. Contadora Clara. Almas que se complementan. El balance de pasiones.